La Asociación de Laramantinos Residentes Erika, Alri, te invitan a su gran tarde taurina. Este domingo 9 de agosto, desde las 2 y 30 de la tarde, por primera vez, Toros, en su local institucional. Siete bravísimos Toros de Lidia, Cartel de Toreros de Lujo, Víctor Barrios, Lo Mejor del Sur, José Luis Pérez, El Pirri, Toreros Cómicos, La Mujer Manguera y El Payasito Torero, Aile de Marinera, y en el escenario. Si me enseñaste a quererte, enséñame a olvidarte. El grupo linaje, Dile que a mí te quiere, Sol de Ayacucho, Le Cariño, Jussi del Perú, Torita Portillo y mucho más. Domingo 9 de agosto, desde las 2 y 30 de la tarde, Toros, por primera vez, Toros, en el local Alri, Avenida León de Vivero, Segunda Cuadra, Auspicia, Soda Limón y Grifo Soasi. Domingo 9 de agosto, desde las 2 y 30 de la tarde, Toros, en el local Alri, Avenida León de Vivero, Segunda Cuadra, Soda Limón y Grifo Soasi.